Hace unas semanas, Wendy Guevara se robó todos los reflectores en la Casa de los Famosos México después de recibir la sorpresiva visita de su amigo, Marlon, de quien ha hablado maravillas durante su participación en el programa del momento. A pesar de que ella estaba participando en la dinámica de congelados, el modelo ingresó a la casa más famosa del país para protagonizar uno de los momentos más emotivos de la primera temporada. En más de una ocasión le dijo a Wendy que la amaba y que estaba orgulloso de todo lo que había conseguido, como era de esperarse. La visita de Marlon a la Casa de los Famosos México desató un importante debate en redes sociales. Las amigas de Wendy aseguraron que todo lo que dijo lo fingió pues nunca ha mostrado un interés verdadero por la influencer. Otros dijeron que el momento fue muy romántico. Este viernes, 28 de julio, Marlon, el supuesto novio de Wendy, volvió a convertirse en tema de conversación en el mundo de la farándula después de que se filtrara la millonaria cantidad que cobró por tener una breve participación en la Casa de los Famosos México. Fue durante la noche del martes, 25 de julio, cuando la producción invitó a Marlon a participar como panelista de la primera temporada del controversial espectáculo. Posteriormente le dijeron que tendría la oportunidad de entrar a la casa para ver a Wendy. A pesar de que su participación fue demasiado breve, distintos medios de comunicación aseguran que Marlon cobró una millonaria cantidad. De acuerdo con diversos medios especializados en temas de la farándula, el modelo generó 50 mil pesos por su reciente aparición en televisión. Como te comentamos anteriormente, Wendy ha dicho en repetidas ocasiones que ama a Marlon, pero ha confesado que no es su novio. Dentro de la Casa de los Famosos México ha estado muy cercana a Nicola Porchela. Incluso se especuló que podrían llegar a ser más que compañeros. Por otra parte, Marlon confesó que es amigo cercano a Wendy y siente algo más, pero su relación la definirán una vez que ella salga de la casa. En definitiva, la visita de Marlon a la Casa de los Famosos México dejó a los espectadores con sentimientos encontrados y ansiosos por descubrir que deparará el futuro para Wendy y Marlon una vez que el programa concluya.